Yo no esperaba que nuestro amor tuviera tan triste Final Me duele tanto al saber que nada hicimos ya vez para salvar lo que ahora tarde es El tiempo se nos fue y no nos dimos cuenta o no quisimos de plano comprender que nos hacíamos daño que triste de ese engaño te pierdo y me pierdes también Tengo que hacerme a la idea de no volverte a mirar jamás de no tenerte conmigo más porque sé que tú te irás El tiempo se nos fue y no nos dimos cuenta o no quisimos de plano comprender que nos hacíamos daño que triste de ese engaño te pierdo y me pierdes también Tengo que hacerme a la idea de no volverte a mirar jamás de no tenerte conmigo más porque sé que tú te irás Tengo que hacerme a la idea de no volverte a mirar jamás de no tenerte conmigo más porque sé que tú te irás Tengo que hacerme a la idea de no volverte a mirar jamás de no tenerte conmigo más porque sé que tú te irás